buenos días amigos y amigas este es su canal el peatrón analítico y fíjense que hoy vamos a ver una situación que pues realmente pues ahorita pues está en boca de todos y es sobre el supuesto golpe de estado de pmc wagner que llegó a rostov y que quería llegar hasta moscú pues en verdad este pues sí o sea ya viéndonos un poquito críticos y viendo las cosas desde el punto de vista pues entonces qué es lo que tenemos realmente que todo mundo empezar a hacer pues que pues echemos nuestras barbas a remojar no por estar todos nosotros directamente en un país donde supuestamente somos capitalistas donde estamos al lado de la primer potencia mundial en donde pues nunca nos va a suceder nada extraño pues de repente pues no suceda no y en este caso la fragilidad que tiene un poder ejecutivo ante un grupo armado pues se puede de repente volver de cristal no de repente la gobernabilidad de repente deciden dar un golpe de estado deciden arrestar al presidente y se acabó y empieza otro otro gobierno y empresa o totalmente otro tipo de medidas pero fíjense que pues realmente si nosotros nos ponemos a ver que pues si eso le puede pasar a la segunda potencia mundial militar o se hubiera estado fuera de control pues en este caso pues si este estaría en problemas pero la gran fragilidad también de un estado es precisamente en pues tener fuerzas armadas o guerrillas a su servicio darles armamento y después pues este ese repliegue después ese esa situación de dar mirar irse hacia otro lugar y en este caso instalarse y pues en este caso el rechazo y la sorpresa de la población al pues ver este este tipo de fuerzas a lo mejor pensaron que pues que la población pues este totalmente pues iba a tener miedo no no pero la población pues nunca tuvo miedo la población estuvo tranquila los fotografió los extrañó y pues como son estas estrategias militares pues no la sabemos o sea realmente el arte de la guerra ruso pues pues tenemos que irlo descifrando pero lo que si este siempre han sido un estado militar un estado que pues en este caso pues luchan por sus propios derechos por sus ideales y no nos queda más que pues observar y en este caso ver también como los países en este caso los eeuu y los aliados pues pensaban que era un golpe de estado y que pues iba a acabar la guerra y pues como siempre iba a salir con la victoria la után y los eeuu pero pues creo que que no creo que yo creo que lo que entendió rusia lo que entendieron sus aliados militares es precisamente que tienen que atacar por varios frentes no nada más por uno sino que también este atacar por arriba entonces pues el fin de la guerra pues no se ve fácil yo le calculo de unos 10 años más o menos y el resultado pues puede derivar en una guerra mundial pero pues como lo están llevando pues va a ser una guerra de guerrillas una guerra de desgaste un apoyo entre comillas nada más medido pero nunca pero a final de cuentas pues la época de la urs al parecer regresó pero regresó en una versión mejorada porque rusia ahora es capitalista china es la segunda potencia mundial y se quiere convertir en la primer potencia un irán que antes luchaba solo ahora tiene tres aliados un correa del norte que también estaba luchando solo ahora tiene pues otro otro aliado y todos los países que están en contra de los eeuu y el y su bloque y sus abusos entonces pues es un episodio inédito es algo que pues nos tenemos que empezar a acostumbrar nuestro país méxico pues nosotros tenemos también nuestros conflictos que supuestamente son del crimen organizado pero no dudamos que las agencias norteamericanas y las potencias mundiales pues los estén también reflexionando al estilo en este caso como los ucranianos para que para desestabilizar el gobierno y para que no seamos fuertes y para que nos siga dominando los eeuu de américa entonces pues nadie está a salvo lo que le podemos decir a ucrania que por experiencia si te pones a sansón con las patadas a méxico nos quitaron el 60 por ciento de nuestro territorio y yo creo que ucrania va por ese rumbo y pues la verdad este pues nunca un país menor un país en vías de desarrollo nosotros éramos potencia mundial pero pues un país desorganizado un país que todo mundo mete mano que todo mundo mete ideologías y todo mundo tiene intereses pues lo que terminamos es en endeudándonos en la nación mexicana y los eeuu derrotándonos porque porque pues tenían el dinero y tenían el poder para coctar y tenían el apoyo de los ingleses entonces pues a qué le sueñas cuando sueñas mexicano pues deberíamos también decir a qué le sueñas cuando sueñas ucraniano también no entonces pues son muchas similitudes la pobreza pues también pues es similar ucrania pues heredera de la unión soviética tenía tecnologías pero a final de cuentas no aguantó el canto de las sirenas que en este caso son los eeuu y sus aliados para ir sobre rusia entonces pues las consecuencias pues son devastadoras son fuertes son pues catastróficas pero amigos y amigas estamos frente a una guerra muy larga estamos frente a una guerra donde todos los los bandos en este caso china rusia irán y corea del norte y los que se le sumen pues van a probar sus armamentos al igual que la otan y los eeuu entonces pues armamento obsoleto se acaba armamento funcional pues sigue su producción y las nuevas tecnologías pues se prueban directamente en una guerra cuál es el ingrediente pues debe de haber una guerra para estar probando estas tecnologías pues bueno amigos y amigas yo les invito a que no se olviden de este conflicto de rusia con ucrania o más bien dicho rusia contra ucrania y la otan y los eeuu y por el otro lado pues es rusia china irán y corea del norte y los que se sumen entonces vamos a ver capítulos muy fuertes muy muy inéditos pero esperemos que después de todo esto todas esas caramuzas el estado mexicano se invierta en invertir en su propia tecnología militar y la seguridad de todos los de todo la población de méxico bueno amigos y amigas yo soy el peatón analítico denle like a mis vídeos suscríbanse a mi canal aprieten la campanita cada vez que les llegue la notificación estamos en youtube instagram prestige like en in whatsapp y demás redes sociales y hasta la próxima soy el peatón analítico denle like a mis vídeos compartan mis vídeos con más personas denle like y nos vemos hasta la próxima